qué tal bienvenidos el día de hoy es un nuevo vídeo y bueno este vídeo es improvisado lo estaba pensando dije no he visto ningún vídeo de esto y bueno es que es relativamente nuevo ayer salió una publicación de fortnite en la cual me tiró unas cuantas cosas sobre todo un ajuste nuevo llamado modo rendimiento que si nos venimos aquí al modo renderizado tenemos direct x 11 el 2 que está en beta y el modo renderizado que está en alfa vamos a ver el juego cómo va sin y con modo renderizado estos mensajes de fortnite todo el mínimo excepto la distancia en medio y resolución 3d al máximo luego 144 fps por eso lo tengo limitado pero debe tener el límite a ver cuánto va porque llega unos 200 fps no sé me informe me corre digamos muy sobrado por lo menos a los gráficos que no tengo me ha muy sobrado pues es verdad que yo siempre busco un tener tener un mejor rendimiento y que el pc vaya a la gráfica vaya holgada desde que no se esfuerce y a mí sinceramente me da igual si el posee bonito se ve feo me importa el rendimiento me importa siempre que no hayan tirones aquí me marca de hecho voy a poner esto captura pantalla ahora aquí se ve esto es el marcador de fps de nvidia 360 fps marca en el lobby lo mismo aquí cuenta una partida y vamos a comparar cómo se ve en partida cuando carga el mapa y luego lo mismo con el modo con el modo de rendimiento así que ya volvemos bueno pues aquí estamos dando una partida y marca unos 150 fps vemos que tengo los gráficos como los puse antes al mínimo todo de toda defensa en media y los gráficos en limitado también es que es la primera partida la que entra así que tiene que cargar el mapa por eso si hay algún tirón ahora es normal está cargando el mapa entre él acabo de abrir el juego 140 102 es normal siempre que haya tirones al bajar del autobús porque está cargando todo el mapa todos los detalles de cerca 120 130 y un tirón en 180 190 200 más o menos que le estaba diciendo yo he recordado unos 230 pero bueno primera partida está cargando el mapa todos los detalles todos los gráficos acabo de enseñar el pc o sea la gráfica está fría un carro no la gráfica tiene que agarrar temperatura para que empiece a funcionar mejor pero bueno ya hemos llegado llega a los 200 fps 198 más o menos ahora vamos a probar con el modo renderizado con el modo renderizado disculpa me equivoqué aunque esté llegando a los 200 fps o sea antes de grabar me está llegando los 230 y grabando pues se queda ahí en los 190 200 dijimos renderizado pero es el modo rendimiento entonces bueno ahora volvemos bueno ya ha salido de partida ya he reiniciado el juego porque para una efectiva del modo rendimiento tienes que reiniciar el juego para que el juego vuelva a cargar todo entonces te viene aquí modo renderizado y toda la derecha modo rendimiento que vemos que normalmente cuando jugamos con los gráficos al mínimo y el modo renderizado de direct x 11 12 lo que es las sombras el anti-arising los efectos y el post procesado está en bajo bueno desactivado y en bajo pero con el modo rendimiento directamente nos quita nos quita todo lo innecesario y sólo nos deja cambiar la textura y la distancia de visión y la resolución 3d que esto lo dejo siempre le sé bien porque es que si no el juego parece minecraft la distancia de visión en media y las lecturas en bajo como lo tenía antes no nos debemos entrar una partida bueno si vamos a entrar una partida y vemos la comparativa de nuevo ok ya he reiniciado el juego porque para poner el modo rende el modo rendimiento porque digo un modo renderizado el modo rendimiento tiene que reiniciar el juego para que vuelva a cargar todo de hecho vemos que aquí tengo desactivado esto de la calidad que tuvo aquí para poner bajo medio alto épico personalizado nos quita totalmente la sombra no quiere totalmente la de la y si no esté totalmente el efecto el post procesado el desenfoque modo de movimiento el renderizado su proceso y todo esto que normalmente estaría en bajo o en en modo bajo o en desactivado de hecho también nos quita la envidia reflex de baja latencia esto es una cosa que te activas en los ajustes de la tarjeta gráfica para tener menos latencia para tener para que tener una mejor respuesta tanto los periféricos como del monitor es decir que todo tiene un menor tiempo de menor tiempo de respuesta o menos la tensión entonces bueno modo renderizado vemos que está en rendimiento los rendimientos que están en fase alfa y nos quita la sombra de la identidad y sin los efectos y el post procesado esto normalmente estaría en bajo o desactivado pues directamente nos desactiva todo 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 esto con que lo tengamos en bajo o desactivado siempre nos consume un poco en este caso está no se puede quitar la resolución 13 al 100% porque si no esto aparece en minecraft el distancia visión en media y las lecturas iguales en bajas a volver marco unos así 400 fps en el menú 410 y bueno vamos a entrar en partida y hacemos la compartida bueno volvemos en el autobús igual que en la partida anterior 400 fps está cargando el mapa de nuevo o sea acabo de abrir el juego porque para el modo rendimiento tiene que tienes que reiniciar el juego para activarlo 400 fps marcado en el autobús 190 200 fps al caer está súper bien o sea súper bien súper bien y lo tengo sin limitarlo un pps que quiere decir que la gráfica va a correr todo lo que pueda va a dar el 100% si es verdad que se nota una diferencia de gráficos bastante una diferencia de gráfico bastante notable yo la verdad que esto de estos los gráficos y parecen los de fortnite de móvil de teléfono pero bueno para el que no lo pueda correr para el que tiene una especie que no le corre el juego activar esto bastante bien incluso yo lo tenía activado porque dije a mí me da igual cómo se ve cómo se ve el juego yo quiero siempre el rendimiento siempre por ejemplo de fps no otra cosa es se nota un montón a la hora de las estructuras no tanto así pero si cuando las estás construyendo se nota una diferencia de fps fps no con el gráfico luego si queremos mejorar esto un poco tenemos un montón de ajustes desactivados esto quiere decir que tenemos un poco más de podemos permitirnos activar otras opciones gastar un poco más de rendimiento no podemos subir un poco los gráficos yo voy a subir los gráficos al máximo y la distancia visión al máximo y el juego es verdad que no se ve tan mal y nos quita muchísimas cosas por ejemplo aquí normalmente un montón de pasto esos son detalles que en realidad nos sobran entonces está bastante bien no a mí sinceramente me gusta te acostumbras rápido lo único es que si es verdad que a larga distancia se ve bastante feo también el cubo de basura se ve bastante mal y los los enemigos a distancia larga se ve súper mal eso sí se ven como unos cuadritos moviéndose mira yo no veo el enemigo es súper mal otra cosa es que no me gusta que me quita lo de el reflex de baja latencia porque es una cosa que yo utilizo y se nota muchísimo es una cosa que se nota muchísimo en la diferencia del tiempo de respuesta con esa opción o sin esa opción activa aunque parece que no se nota pero el resto me gusta si no fuera por eso yo creo que me los dejaría puestos aunque mi ordenador me corre a fortnite muy bien tan que no hace falta activar esta opción pero me gusta gusta que los juegos siempre haya muy 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 holgados con fps de sobra esto metí en los fps a mira aunque parezca ilimitado limitado me tiene esto aquí aquí está 60 fps esto me pasó antes y no me había dado cuenta 60 fps hay que darle aquí otra vez aplicar